Estamos ya casi por llegar a la esquina, esto debería ser San Borja Norte, creo, ¿no? Este es de San Borja Norte, esta es la continuación de San Borja Sur, esta es la continuación de San Borja Sur. Acá dice, la vida es un deporte, me acuerdo que el año pasado acá hicimos la premiación, si mal no me equivoco. Acá es donde se inició todo. Acá fue, ¿no? Maratón y caminata. Creo que tiene que ser acá nomás y se va a mantener el próximo año, porque ha creado muchos problemas allá, en ese sector. Sí. Muchos problemas, serios. Es un sitio céntrico, pues, muy, los carros, todos. Todo el mundo está aclomerado ahí. Allá me están, me están fallando las piernas. Están con mi guardiola, si no, no podría caminar. Bueno, puede chupar, guau, guau. ¡Voy, acérquense! La gente hoy se está chupada. ¡Vos apure ese piso, güey! Están que son más relajados que la miércoles, carajo. ¡Cuál es abuelito, por favor! ¡Qué barbaridad! ¿Cuál es abuelito? ¿Soy el primo, mirás? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Voy, los abuelitos, pues, qué músiquitos! Estamos ya volteando. ¿Qué avenida es ese en el fondo? Eh, Bellavista. Segundito banda. Es la avenida Bellavista. ¡Claro! Ya traemos todo el estado, todos los niños, los que están... Estamos... Esto sería la parte norte, fue del Pentagonito, pues, ¿no? Sí. Esta es la parte norte del Pentagonito. Este es José. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, pero yo soy especialista. Sí. ¿Crees que es jamón?